Música Lord Rojas 90 Si, somos de Costa Rica Somos el equipo de Casual Mashers Transmitimos Juegos de peleas Los mas Relevantes de momento Que serian Street Fighter V Samurai Shodown Lo que hacemos es que Organizamos eventos Entonces Por eso es que transmitimos estos juegos Aunque si nos gustan otros Que son tal vez como mas retros Ah bueno si entonces Para contarle un poquito a la gente Hay ahora bastantes Torneos Se esta llevando a cabo el circuito de Crush Counter Knights Que esto esta hecho por la gente Del equipo de LDS Que por ahi esta Vinicio Marito Me parece que Johnny La primera fecha Fue este sábado que paso Y se estan jugando Tekken 7 El Mortal Kombat Samurai Shodown Mi Street Fighter V Y al final la idea es que Como es un circuito Se va a llevar a cabo Por varios meses Y el ganador El premio seria Ir a participar A un torneo Ya sea Al Evo En los Estados Unidos En Las Vegas Seria lo ideal Y si la persona no tuviera visa Entonces dice Se puede optar por otro Otro viaje ¿Verdad? Tal vez a México Bueno Vemos que En Masters Uff Suelta El Ah si Muy bien Ok Cochueli Castiga muy bien Con el Super Special Move Baja cerca De un 80% La barra Fácilmente Y Castiga con Teleport Por arriba Si hay por algún motivo Edgardo Solto El Super Special Move De Basara En un mal momento Entonces Cochueli Brincó Y se Se lo quitó fácilmente Ah bueno Si Para los viewers Que estén ahí En el chat Si no nos han dado Follow Pueden Seguirnos En redes sociales Estamos en Facebook Instagram Estamos en Twitch Twitter Y les vamos a estar Informando De cada evento Que hagamos Pronto estaremos Con un torneo Online De Samurai Showdown Ah bueno Un saludo ahí Para los 7 viewers Pura vida Ahí por Por sintonizar Estamos desde Costa Rica Aquí transmitiendo Samurai Showdown Un lobby de CMS Casual Machers Así se llama el equipo Y estamos Y estamos practicando Para el circuito de Crush Counter Se está llevando a cabo En la tienda de Pocket Store Ah bueno Y poquito a poco Ahí nos vamos Posicionando en el mapa Porque De hasta la fecha Casi que solo eran Japoneses Coreanos Estadounidenses Gané esta Hasta que al fin Uff Si es bastante complicado Ganarle a ese Galford Porque queda safe Después de muchos Golpes Porque hace el Plasma Wave Que es el Fireball Azul Tiene dos Fireballs Básicamente Que es lo que Siempre digo Que es el Plasma Wave Y Poppy Que es el Lobo Entonces tiene Muy buena defensa Pero si Dicen que la mejor Defensiva Es una Ofensiva fuerte Por ahí Y con Galford Es Oh my god Oh my god bien yo sabía que ibas a hacer eso que master se le mete el chamuco queremos comenzar a hacer streams de forma semanal no solo yo los lunes sino también y más personas esto con la idea de recaudar fondos para un torneo que queremos hacer igual verdad queremos que sea algo internacional que sea algo bien bonito que los premios sean patrocinados etc 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 muchas cosas que no les podemos decir por ahora pero que están planeándose entonces son fondos para el torneo el nombre es insert coin que sería básicamente echar ficha pero en inglés estamos muy emocionados y esperamos que cuando se lleve a cabo sea con la idea del agrado de todos ¡Gracias!